...que no hay que preocuparse. ¿Por qué? ¿Estás contento? No, está en el casting. Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? ¿Usted vino a ser de Julieta? Ah, no, me equivoco. Es que el parlamento de Julieta es lindo. Romeo, quisiera verte hermoso, pero eres feo. Está bueno. Tócala de nuevo, Sam. ¿De nuevo, Sam? ¿Usted vio Casablanca? Esta es la escena final. ¡Córtel! ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Suena bien? Porque a veces se me empasta y suena tipo cero o no cero. Pero si usted lo escuchó bien. ¿Cuál es tu talento? Soy lanzallamas. Y no sé quién fue gracioso que en vez de ayudarme me acercó un fósforo. El sol sale por el este y se pone por el oeste. O sea, de este lado, buenas noches Asia. Y de este, buenos días América.